NELSON CRUZ Nelson, disculpa que interrumpimos tus prácticas, ¿cómo te estás? Gracias Bueno, nada, tú sabes lo que te espero, un día completito aquí con nosotros en Dos en Pelota Y mostrarle a tu fanaticada, que hace Nelson Cruz en todo un día Conocer un poco acerca de lo que ha sido su carrera desde los inicios Y también conocer un poco más de Nelson Cruz El amigo, el hombre, el padre, el hijo, el hermano, etcétera, etcétera Gracias nuevamente por tener en tu programa, es un placer estar aquí Y enseñarle a todas las fanaticadas lo que es una vida de Nelson Cruz fuera del estadio Y cómo me desenvuelvo y el ambiente que estoy durante la temporada más Así es, el público está ansioso por conocer más de Nelson Cruz Pero ahora vamos a seguir trabajando con tus prácticas Pero antes, explícame en qué consiste el que tú practiques aquí en una playa Bueno, tuve una lesión durante la temporada y estoy trabajando en ello Con el tobillo izquierdo, entonces aquí vengo a tratar de fortalecer un poquito más el tobillo Y preparando para lo que es la liga de invierno también Corriendo en la arena, eso le fortalece el tobillo Y vengo aquí y suelto un poco y fortaleco las piernas también Para tener un poquito más de velocidad Ok, vamos a ver las prácticas de Nelson Cruz No, 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 no Señoras, ahora estamos en compañía del entrenador El coach de bateo El doctor, el psicólogo, el gran amigo de Nelson Cruz Manuel García, ¿cómo estás Manuel? Bien, bien, gracias Alias Cuco Entre los peloteros Sí, que nadie me conoce por el nombre Casi nadie sabe que yo me llamo Manuel Yo mismo aprendí mi nombre cuando fui a la escuela porque creía que me llamaba Cuco Bueno, háblanos acerca de tu labor con Nelson Cruz Bueno, mi labor con Nelson Cruz comenzó en noviembre de 1999 Cuando yo acababa de salir del trabajo del trainer de Oakland Que el tubo se rompió el pie izquierdo Wow, una fractura Una fractura Y tuvimos que trabajar un poco duro para que volviera a jugar Ok ¿Desde qué año estás trabajando con él? Desde el 1999 Wow, casi 10 años En esos 10 años tú que has ido de la mano con la carrera de Nelson Cruz Háblanos de su proceso ¿Cómo ha evolucionado Nelson Cruz como atleta? Bueno, Nelson desde que yo lo conozco Ha sido un gran atleta Nelson siempre ha trabajado con tesón Ha tenido que tener una gran dedicación Porque ha tenido muchos obstáculos en su carrera Porque él siempre ha tenido buenas temporadas Y nunca le daban la oportunidad que él merecía Según tú Según tú o tu conocimiento ya Con ya estos 10 años prácticamente al lado de Nelson Cruz ¿Cuál ha sido el momento más significativo o que más ha afectado a Nelson? Bueno, el momento que... Lo puso en lista de huevos Porque él contaba con que este año Él iba a jugar todo el tiempo en grandes ligas Y fue una baja psicológica muy grande ¿Eso fue en qué año? El año pasado, en el 2008 Él lo subieron al final Y luego este año jugó casi todo el año Y aún siendo él el líder de Home Runners para Texas Tuve un momento que estuvo alternado Jugando Compartiendo la posición con otro jugador Sí, pero gracias a Dios tuvo una magnífica temporada Sí Pero desde ahí tú puedes ver todo lo que ha tenido que trabajar Porque nadie siendo líder de Home Runners de un equipo Tiene que compartir la posición Así es Incluso hubo un momento que el gerente general de Texas Dijo que él debería de ser pitcher Entonces tú entiendes que Nelson Cruz Más que alguna lección que le haya afectado Como hablaste tú, una fractura Eso es algo bastante doloroso para cualquier deportista Tú dices que lo que más le ha afectado Es la parte psicológica De tratar con eso de los cambios De cómo lo maneja el equipo Su estatus Sí, porque Nelson ha tenido temporadas Desde que estaba en Oakland Que en otro equipo hubiese estado en Grandes Ligas Y ni siquiera un ascenso recibía Bueno, pero ahora hemos visto que prácticamente La carrera de Nelson Cruz ha explotado Sí Este año, gracias a Dios Háblame tú cómo tú ves la proyección De su carrera de ahora en lo adelante Bueno, la proyección de Nelson Cruz Es Una de las proyecciones Más completas que puede tener Un pelotero o algunos Grandes Ligas Dentro del juego Nelson puede hacerlo todo Puede tirar con fortaleza Puede batear promedio Ya todo el mundo sabe que puede conectar Ronrones como cualquier otro Y puede robar bases Porque tiene mucha velocidad en sus piernas Así es Defíneme a Nelson Cruz como el amigo Como esa parte personal que tú has tratado Bueno Nelson Cruz es una persona Muy educada Incapaz de faltar el respeto a nadie Aunque tú le faltes Sereno Todavía Nelson Cruz se comporta como un niño Todavía Nelson Cruz hace lo que su papá Y nosotros le decimos Nelson Cruz es una excelente persona Y tú puedes Preguntarle a otra persona A quienes han sido sus entrenadores Nunca ha tenido una falta Ante un entrenador En 13 años que tiene Nelson Cruz En el béisbol profesional Nunca ha habido una queja de él Bueno, yo lo corroboro Porque realmente Como todos sabemos Nelson Cruz ha sido bautizado Como el caballero Del béisbol Muchas gracias Manuel Y seguimos conociendo más Sobre Nelson Cruz Pawtucket had 15 saves In 37 games As Cruz gets into one A straightaway center field Forget about this one Up on Greeds Hill A mammoth big fly for Cruz And the Rangers get two of those runs back It is 9-4 Rangers Bueno Nelson Hemos llegado en Ichibosco Niños Chiripeos